El presidente venezolano Hugo Chávez llegó a Cuba, donde habrá de someterse en los próximos días a una operación contra el cáncer. En el aeropuerto internacional de La Habana lo esperaba el presidente cubano Raúl Castro y el canciller Bruno Rodríguez. Chávez recibe la visita de su par ecuatoriano Rafael Correa, quien viajó a la isla para apoyar a su hermano, según dijo en su llegada.